Soy Denis Litchi, provengo del distrito de Arroyos y Esteros. Soy un productor de campo. Hoy he sido convocado por el señor Presidente de la República para servir a mi país desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Algunas de las acciones que vamos a tomar lo antes posible es la de devolver al Ministerio de Agricultura y Ganadería el rol del acompañamiento al pequeño productor para producir. Dejar de lado, en cierta forma, el asistencialismo como para que volvamos a creer nuevamente que el Ministerio de Agricultura es un ministerio que acompaña al pequeño productor. Fortalecer a la institución en sí. Hay una tradición dentro del Ministerio que nosotros queremos nuevamente devolverle esa mística al extensionista, a los ingenieros, a los técnicos que estaban acostumbrados a estar en el campo y que hoy, en cierta forma, no tienen esa oportunidad de llegar al pequeño productor. La transparencia en todo el proceso de fortalecimiento al pequeño productor va a ser una de nuestras metas también. Para nosotros es un valor muy importante que la ciudadanía confíe nuevamente en cómo se está administrando el recurso del Ministerio, que al final es el recurso del pueblo. Como representante del sector productor, como hombre de campo, para mí realmente es un gran orgullo que el señor presidente haya confiado en mí para llevar adelante este gran desafío y este gran compromiso que él tiene con el pueblo paraguayo. Gracias por ver el video.